Celia Taster, 1835 a 1894, fue una destacada escritora y poetisa estadounidense de la época victoriana. Conocida por su talento literario y su conexión con la comunidad artística de Nueva Inglaterra, Celia Taster se destacó por su habilidad para plasmar la belleza de la naturaleza. Su obra más conocida es An Island Garden, un jardín en la isla, un libro que combina poesía y ensayo sobre su jardín de flores en Apledore Island. Taster fue anfitriona de un influyente salón literario en su hogar en las Islas Soals, donde se reunían artistas y escritores de renombre. Aunque enfrentó desafíos personales y la pérdida de seres queridos, Celia Taster perseveró en su carrera literaria y dejó un legado duradero en la literatura y las artes, convirtiéndola en una figura recordada en la historia cultural de Nueva Inglaterra.